Y Sandro está desgastado por todo lo que tiene que libanar en el centro del campo donde no hay gestación, hay que decirlo. La pelota electrita para Morenozo, que se la saca de encima, la mata bien de pecho Sergio Víctor, que agarra a Lancia y Balata, que toca para que la tenga el jugador Marcos Acuña, que también está siendo bien neutralizado. Hay que decirlo por los minocampistas centrales de Newles, que no son muy gustosos, como Quiñón capaz, como también Elias, pero están haciendo el trabajo sucio. Sí, hace un buen partido. Newles está haciendo un buen partido, porque es lo que vino a jugar acá. Ah, vino a esperar a Racing, vino a salirle de contra y a tratar de ser prolijo. Lo que le falta todavía es efectividad, esperamos que no la tenga hoy. Newles busca la media inglesa, la pelota le queda para Boca, está Maravano y puede estar el primero. ¡Es Gala Pantera! ¡Gol! 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 ¡Racing de la Academia! ¡Bow, bow, 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 bow! ¡Bow, bow, bow, bow! ¡Oscuramos! ¡Pantera a morir! ¡Racing gala 1-0! ¡Tremenda definición de la Pantera! Por sobre el cuerpo, Luciano Pozernic. Y en casi 40 minutos, Racing 1, nivel 0, León. ¡Gol! ¡Muy buen gol! ¡Muy buena definición de la Pantera! Un pelotazo largo que le gana la espalda a los dos grandotes. Justamente decíamos, bow tenía que estar ahí, bow tenía que ser 9 y fue 9. Bow entró a las espaldas de Fornillaro, a las espaldas de Moidagui. Le salió tarde también, Pozernic, hay que decirlo, el arquero sale tarde y define como 9. Define con la tranquilidad de la Pantera. Volvió a la Pantera. ¿Cuánto hace que no metió en gol bow? ¿Desde Rafaela? ¡Claro! ¡Desde Rafaela! ¡Desde Rafaela, la verdad! Pero vuelve, bow abre un partido que ahora, ahora es otro. Agarrate porque se venía a nivel corta bien Nicolás Sánchez, rapidito. Como Juan Pico, le vio el ruso en la primera explosión de la tarde. Lo veo bastante tranquilo, pero el banco de suplentes saltó a gritar el gol. La pelota le quedó para Jovel Amoroso. Termina quedándole para Facundo Quiñon, la tiene el 31. Que se para que la tenga Elías, la tiene el 39, que toca para el peruano. Me refiero a Luis Advíncula. El moreno que se para que tenga Quiñon, Quiñon para Advíncula. Se mete dentro de la área. Pelegrosísimo, tiró el centro. Formica, gol de Newell. Gol de Newell. Gol de Newell en una gran acción de Advíncula. Centro atrás, apareció solito y solo. Mauro Formica, el gato. Bien, 43 minutos, tanta ilusión, tanto optimismo para quien suba. Vuelve a fallar a su espalda. Se generó la trepada del moreno que tiró el centro. No pudo conectarla a Orión, que en esta no tuvo responsabilidad. Y ahí el gol de Newell. No, no tuvo responsabilidad. La responsabilidad puede ser de la defensa de Racing porque se quedó parada, porque lo dejó subida Advíncula. Que no subió mucho, pero lo decíamos. Ese es el gen que tiene este peruano. De salir disparado por el sector derecho. De correr y de generar el 2-1. Le generaron dos veces la pared, dos veces el 2-1. Y la última fue la espalda de Emanuel Insúa. El centro atrás. Nadie anticipó, no anticipó Vítor. No anticipó Nico Sánchez. Entró solo Formica. No ataca con tantos jugadores de Newell, pero cuando ataca, lo hace prolijo. Eso lo decíamos. Bueno, lo hizo muy prolijo. Y ahora empardó el partido antes que termine el primer tiempo. Y vuelve a foca a cero. ¿Cómo le cuesta a Racing mantener la ventaja? La había pasado en Rafaela. Le pasó en La Plata. Quiere lanzar las reacciones del banco del ruso, Jompi. Y el ruso, como vivió el gol de Racing, tranquilo. Sigue sin dar indicaciones, que es lo que me llama la atención. Mientras que Osela gritó desaforado el gol, mirando para todos lados. Y como en el gol de Racing mandó su equipo para adelante. En el gol de recién mandó nuevamente su equipo para atrás y lo retrasó. Bueno, se empezó luego un partido y vuelta. Para el... quizás para el que lo está viendo de manera neutral. Hay que decir que el partido empezó a parecer interesante. Cuando se han adicionado dos minutos, ¿no es así, Jompi? Y vamos a ir hasta los 47. Sí, así como bien dijiste. Perfecto. 45 minutos 15. Cuando restan un minuto 40. Comenta Lea Midoudic para todo el mundo. Sí, lo mejor que le puede pasar a este primer tiempo es que termine, me parece. Porque Racing ahora está golpeado. ¿Te das cuenta que la intensidad que le dio el gol de Bou? Se la sacó el gol de Formica. Y Newell está replegado en el fondo. Esperando también que termine el primer tiempo. Esperemos que Racing tenga una. Porque acá lo va a ganar el que tenga más efectividad. No hay otra, ¿eh? La pelota escapa por línea atrás. Parece que va a ser Racing. ¿Quién pudo llegar a tener la última? Porque la tiene el capitán por el sector izquierdo. Toca atrás. Para que tenga Insuba. Casi un firulete. ¿Quién? Fue el raro bicho que te ha dicho Chefe Betes. Le escapa a Insuba. Ni siquiera me dejó lucirme con el relato. Tiene que salir un del fondo. Aprovechamos para vender. Facu. Ropa deportiva. Crosses. Una marca joven, divertida y alegre. Que apoya el deporte en todos sus aspectos. Encontranos en Facebook. Porque quiero ver cuál es la despedida para el equipo. Principalmente para Manuel Insuba. Sí, otra vez tuvo influencia en el gol de Newell. Ojo porque se vive la pantera a Bo. Malentonada sede para Oscar Romero. Que tiene que tocar para Bo. Esta es la pantera entre los leyes. ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡De la calle! ¡De la pandemia! ¡De la pandemia! ¡Bow! 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 Nuevamente la pantera. Gustavo Leonardo. ¡Bow! Prácticamente el tiempo cumplido. Se asoció con el paraguayo Romero. Y cruzó el disparo. Nada que hacer para Pozernic. Y en esta tarde calurosa. ¡Rosy 2! ¡Nivel 1, Leán! Sí, otra vez. ¡Bow! ¡Otra vez! ¡Bow! 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 Cuando termina. Termina el primer tiempo con el gol de la Pantera. Escuchá. Escuchá a la gente. ¡El lápiz! ¡Yo voy a morir por la calle! Corre la River Plate. Finalizó el primer tiempo. Germán Delfino. Racing 2. Nivel 1. Ya vuelvo con ustedes. Leán. Repaso rápidamente. El lado de Juan Pablo. Y Rijol. Y cómo se retiran ambos equipos a los vestuarios. Insisto. Racing 2. Nivel 1. Porque sube a Racing. A Racing lo acaba de salvar el duelo de Gustavo. Porque no creo que haya sido la misma salida. Si terminaba el primer tiempo 1-1. Mencionamos que no hubo amonestados en el conjunto de la Academia. Doblete de Gustavo Bow. Y en el banco esperan Juan Musso. Gastón Díaz. Pablo Álvarez. Santiago Rosales. Francisco Pancho Cerro. Brian Mancilla. Lautaro Martínez. Por el lado del equipo de Rosario. El gol lo convirtió Mauro Formica. No hubo amonestados tampoco. Y en el banco esperan Ezequiel Unzain. Leandro Fernández. Leandro Vega. Víctor Figueroa. Brian Rivero. Mauricio Tevez. Y Eugenio Hinaldo. Fue lateral rápido. No hay que hacer fauna. Hay que ceder corner. Bien. La recupera. Hay camisetas al aire. Olé. 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 Soy de Racing. Es un sentimiento. No puedo parar. La pelota le queda para Mauricio Tevez. Recupera Racing. Que va a ganar su quinto partido en el certamen. La tiene que correr Gustavo. Bueno y más. Te mete el tercero. Que muevo lo loco. La tiene Gustavito. Se mete dentro del área. Tira. ¡Al centro! Le queda dentro del área. Almanza y Mancilla. Prueba el pulpo. Usa. Tira. Oh. A cualquier parte. ¿A quién le importa? Va a ganar la academia. Se va a quedar a seis estudiantes. Victoria clave. La vi por el show de Racing. Ganó la academia. Ganó Racing. Ganó Racing 2 a 1. Con doblete de la figura del partido. De la figura tribu de J. Con doblete de Gustavo. Racing consigue tres puntos vitales para luchar el campeonato. Juan Piquicoli le han doblado y todo suyo. En el conjunto de Racing que se va aplaudido con toda la hinchada, revoleando la remera, cantando que Racing es un sentimiento. Y esto es un partido que la victoria servirá en lo anímico. No se sabe. Pero Racing volvió a jugar bien. Bau se volvió a despertar. Hubo momentos de acuña que pueden hacer ilusionar a la gente de Racing. Y en este momento la gente despide con ovación a todo el equipo y a Luzo Sielinski. Bueno, arrancábamos el comentario del partido antes de que comience diciendo que Racing tenía que ganar. De que no importaba cómo, no importaba si jugaba bien y goleaba o si solamente ganaba colgado el travesaño. Y bueno, se ganó y además se sacan algunas aristas, algunas cuestiones importantes. Cosas importantes para lo que viene. Recuperamos a Bau. Recuperamos al goleador que hubo un gran partido. Se cambió el chip Sielinski. Mirá, la gente está como loca. Ahora que es un partido que la Racing que le sacó lo invicto a Newell. Pero vas a hacer eso. Se cambió el chip Sielinski. Por primera vez. Sielinski pudo aguantar un resultado. Sielinski pudo ganar el partido. Que se le venía difícil después del empate de Newell. Newell lo dio vuelta, lo volvió a ganar con el gol de Bau y después aguantó. Y el segundo tiempo no solamente aguantó, sino que tampoco la pasó tan mal. Tuvo algunos ratos, pero después no la pasó tan mal. Y por último, para ponerle la frutilla a postre, no hizo cambios defensivos. Hizo todos cambios ofensivos. Para que la gente de Racing empiece a entender que el ruso Sielinski quiere quedarse en la academia. Y quiere ser un poco más flexible. Ganó, no sé si gustó demasiado. Jugó mejor que Newell. Levantó el nivel en el partido. Y se va con tres puntos que lo acomodan en la tabla. Y lo acomodan también en la vida diaria de Racing. Más importante todavía.